Que no te han dicho, que no te han dado Y si hay un capricho, que no has realizado Quiero una respuesta y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado otro tonto Di que no mi amor, di que no por favor Di que al menos el primero soy yo El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a tu mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo ya te di mi corazón Y si hay un capricho que te amo a tu mujer Y si hay un capricho que te amo a tu mujer Que no te han dicho, que no te han dado Y si hay un capricho que no has realizado Y si hay un espacio perdido en tus días Para llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado otro tonto Di que no mi amor, di que no por favor Di que al menos el primero soy yo El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a tu mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo ya te di mi corazón El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a tu mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo ya te di mi corazón ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.